Dice su paladín del derecho constitucional que permitir el voto de las personas sujetas a prisión preventiva viola la Constitución, pero es tal su ignorancia que desconoce una sentencia constitucional de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que señala que las personas sujetas a prisión preventiva tienen derecho a votar. Dice el senador que viola el artículo 38, pero le contesta a la Sala Superior a través de esta sentencia que dictó previamente que no solamente están facultados para votar, sino que hay un mandato para que el Instituto Nacional Electoral implemente el voto de las personas que están sujetas a proceso penal. Y ustedes se han subido aquí a defender este documento que presentó ante el Senado, que solamente revela tremenda ignorancia por parte del senador Monreal. Hay otro apartado que dice su paladín del derecho constitucional. Muy buenas noches amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 17 de diciembre del 2022. dos. Das clases en la UNAM y eres un ignorante. Tómala. El diputado Kamlet Almaguer le calla el hocico a Monreal y refuta pues con argumentos sólidos y constitucionales que es un ignorante y pues que nada tiene que ver el permitir votar a personas sujetas a prisión preventiva porque decía Ricardo Monreal que eso violaba la constitución, más sin embargo es todo lo contrario y se lo refuta el diputado Hamlet Almaguer. De esto vamos a hablar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Valiente diputado Kamlet Almaguer le calla el hocico a Monreal con argumentos totalmente sólidos y es que ahorita Monreal ha quedado como el apestado político tanto en Morena como en la oposición y ya los mismos tanto diputados como algunos senadores de Morena le están dando la espalda y aquí públicamente el mismo Hamlet Almaguer lo llama ignorante. Dice su paladín del derecho constitucional que permitir el voto de las personas sujetas a prisión preventiva viola la constitución pero es tal su ignorancia que desconoce una sentencia constitucional de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación que señala es tal su ignorancia que desconoce realmente de lo que se está hablando se han subido aquí a defender este documento que presentó ante el senado que solamente revela tremenda ignorancia por parte del senador Monreal hay otro apartado que o sea no se lo mandó a decir le dijo que es un ignorante y es que ahorita no es la primera vez que Ricardo Monreal va en contra de asuntos que el presidente esgrime y pues inclusive la senadora Antares Vázquez hoy sí lo desmenuza en pleno programa en vivo con Juan Becerra Costa escuchen ustedes parte de esta entrevista postura son tiempos de definiciones del senador Ricardo Monreal pues líder del grupo parlamentario allá en la cámara de senadores del partido Morena vota en contra del plan B de la reforma electoral planteado por el presidente enviado por el presidente de la república pues cómo es el ambiente cómo se está trabajando con un líder de bancada que toma este tipo de decisiones y que pues está en Morena ya sin estar senadora pues mira Juan no es la primera vez no ya no sucedió en cuando estuvimos discutiendo la reforma en materia de guardia nacional para que precisamente la guardia nacional pasara a ser parte de la sedena y él votó en abstención y además ha habido pues como saben muchas personas pues muchos comentarios del senador Monreal pues que van que son polémicas en muchos casos que van en contra de muchas de los asuntos que el presidente esgrime por ahí de repente y pues la gente lo ha notado es es natural esta semana la verdad es que ha sido tensa en el grupo parlamentario porque una vez que la cámara de diputados envió la minuta al senado del plan B de la reforma electoral pues empezó la revisión a cargo de las comisiones para empezar a la gente no le gustó que el senador Monreal dijera que no iba a haber fast track en el senado así es así es pero eso la verdad es que eso no era tan relevante porque el problema venía de la minuta o sea la minuta no venía bien es decir las modificaciones que hicieron en la cámara de diputados a la iniciativa del presidente pues generaron muchos problemas que siguen entonces si era necesario hacer una cirugía mayor pues ahí están las palabras de la senadora Antares y pues lógicamente confirman lo mismo de que ha estado votando en contra de todo lo que va de acuerdo a la ideología de la cuarta transformación y es que hubo una foto muy polémica que se hizo viral en redes sociales y salió en varios periódicos locales y nacionales donde Ricardo Monreal y Josefina Vázquez Mota se abrazaban esperando tal vez un milagro y que el plan B no pasara y con esto yo creo que queda más que claro que Ricardo Monreal no está a favor de la cuarta transformación no está con la misma sintonía que el presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto tampoco está del lado del pueblo de México sino de sus propios intereses después de esto y como bien dicen el que no es de aquí ni tampoco es de allá que sabemos que Ricardo Monreal y que apesta como muerto y quedándose morena pues va a seguir apestando más pues ya a 15 o menos de 15 días para que acabe diciembre pues ya al pueblo exige que se largue de morena nadie lo quiere inclusive la oposición le da la espalda miren ustedes oposición da la espalda a Monreal se definió tarde dirigencia panista subraya que el senador no tomó una decisión a tiempo y por ello perdió la oportunidad de estar del lado correcto de la historia o sea que a pesar de que votó en contra su voto le valió madre porque vuelvo a lo mismo lo había decía yo antes sólo lo querían utilizar no le iban a dar un puesto presidenciable no le iban a dar nada simplemente lo querían utilizar si votó en contra del plan b pero no pasó se quedó la reforma al plan b y no pasaron todas las artimañas de los partidos de oposición que querían utilizar a Monreal para frenar el plan b del presidente Andrés Manuel López Obrador al final lo utilizaron y quedó como el perro de las dos tortas y un apestado que nadie quiere ni ellos mismos sabíamos que lo iban a utilizar hasta el PRD como bien dice Álvaro Delgado le da la espalda a Ricardo Monreal esa ventana ya se cerró le dice Jesús Sembrano imagínense qué tan despreciable y qué tan apestado quedó Ricardo Monreal que el más patito de todos los partidos que en este caso es el PRD que ya perdió registro en toda la república se atreva a decirle a Monreal que ya se cerró esa ventana es porque Monreal cavó su tumba política no hay de otra Monreal se quedó como un apestado y aquí pues este esta imagen pues dice más que mil palabras la pestilencia del traidor nadie lo quiere ni el presidente sin embargo el presidente ni siquiera lo sacó el partido dijo la gente el pueblo se va a encargar de poner a cada quien en su lugar pero ya lo están viendo como un apestado y en la oposición le dieron una patada en el trasero inclusive el presidente pues con el éxito de que se aprobó el plan B invitó a diputados y senadores a Palacio Nacional para festejar pero no fue invitado el que votó en contra Ricardo Monreal y yo creo que hasta esto lo hace de burla el presidente como para decirle aquí estuvieras pero como eres un traidor no estás aquí festejando un triunfo que es del pueblo y para el pueblo y pues si el único que no fue incluido en la lista es el apestado de Ricardo Monreal que ya acabó su tumba política y que hoy inclusive ya diputados de Morena y senadores empiezan a decirle que es un ignorante le empiezan a decir que ya mejor se vaya del partido porque es lo que deberá de hacer das clases en la UNAM y eres un ignorante valiente diputado Hamlet Dalmager le cae el hocico a Monreal y le dice que de nada le sirve que esté en la UNAM si es un ignorante y que claramente lo que único que quería era estorbar para que el plan B no pasara pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo charly los invito a suscribirse al canal activen la campanita denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los vídeos para que esta información llegue a todo méxico y se sigan ardiendo los derechanos claro que sí suscríbanse a los canales compartan los vídeos y nos vemos hasta la próxima muy buenas noches